Está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Bien, dos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México, DF. Me da mucho saludarlos en este viernes 8 de abril 2016. Disípulos saludables es el tema del mes y la enseñanza de hoy es esta, la salud de ser un ayudante de Dios. Podríamos también decir la salud de ser un chalán de Dios, un colaborador de Dios. En Mateo 5.9 se nos dice una bienaventuranza más. Bien natural los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amor y paz, déjame en paz, la paz sea con vosotros, descansa en paz. Estas y otras son expresiones que usamos los seres humanos utilizando el concepto paz, sin entenderlo del todo. ¿De verdad hay amor y paz entre la juventud perdida de nuestros días? Se lo dicen drogados, se lo dicen haciendo cosas que no están dentro de la ética ni la moral que les enseñaron sus padres. ¿O había paz en el movimiento hippie que acuñó esta frase de amor y paz? ¿De verdad un esposo se queda en paz cuando le grita a su esposa o la esposa al esposo, déjame en paz? ¿De verdad se queda en paz después de no querer resolver las cosas de una pelea? ¿De verdad descansa en paz aquel que se muere sin Cristo? Desde el punto de vista judío, la paz era un deseo que se tenían unos para con otros, se saludaban de hecho con este el shalom de Dios, este saludo de la paz, y se deseaban la plenitud de la vida, el bienestar supremo. Deseaban para el otro, cuando decían el shalom, que el otro tuviera una situación en donde nada le faltara y que gozara de todo bien posible. Cuando el Señor habló de los pacificadores en esta bienaventuranza, está hablando de un concepto que corre a todo lo largo del Antiguo Testamento. En Húmeros, la bendición que se le ordena al sacerdote dar al pueblo termina con la paz. En Isaías, cuando se habla del Mesías que viene, el Rey, Jesús se le llama Príncipe de Paz. Toda la Biblia nos dice que Dios es un Dios de paz. El saludo de Pablo siempre incluía la paz. Cristo, dice Efesios, nos trajo la paz de Dios. De hecho, Él es quien hace la paz entre los hombres y Dios. Él es nuestra paz, Efesios 2.13. Y por si fuera poco, la paz enlista como uno de los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y sigue diciendo otras cosas. Podemos decir entonces que este concepto es complejo y muy importante en toda la Biblia y no solo se refiere a la ausencia de guerra o la ausencia de problemas. Si así fuera, tendríamos que decir que en un cementerio hay mucha paz y no lo es. No es así. La paz es un estado del alma, una actitud ante la vida, una condición espiritual del hombre en relación con Dios. Para entenderlo mejor, veamos lo que quiso decir el Señor Jesucristo con esta bienaventuranza. Digámoslo de esta manera. ¿Qué dichosos son los que luchan por hacer de este mundo un mundo mejor, un lugar feliz? Esta bienaventuranza, esta felicitación de Cristo para los hombres, no es para los que solo aman la paz o solo desean la paz. No. Es para los que hacen todo lo posible por conseguirla. El pacificador al que se refiere el Señor no es un ser humano pasivo que permanece inactivo porque ama tanto su paz que decide no hacer nada para no perderla. La paz que estamos estudiando no resulta de la evasión de los problemas. Resulta de enfrentar los problemas con actitud decidida a solucionarlos y encontrar la paz. Dos esposos están peleando, por ejemplo, y uno de ellos le dice al otro, déjame en paz. Sencillamente eso no es posible. Un esposo que se resiste a dialogar para arreglar un problema no se queda en paz jamás. Más bien se queda en un infierno personal. El verdadero pacificador al que se refiere el Señor no es aquel que acepta pasivamente cualquier situación porque teme hacer algo que cause algún conflicto. Si aquel que sabe que hay que hacer la paz es aquel que sabe que hay que hacer la paz aunque se tenga que luchar y tener conflictos, a ese se refiere el Señor. La paz de la que la Biblia nos habla es el estado perfecto del hombre. Así que un pacificador es aquel que con su paciencia hace de la vida un buen lugar para estar. Es una persona que le pone un poco de azúcar a las situaciones amargas, que con su saludo nos alienta a vivir y con sus palabras nos desafía a ser felices. Es aquel que con su ejemplo nos hace pensar. La vida es buena y vale la pena vivirla. Que el Señor nos permita ser pacificadores, que nos dé fuerza para luchar por la paz, luchar por la felicidad, pelear por que todos vivan bien y que seamos más felices. Otra manera de decirlo es esta. Que dichosos son los que construyen puentes y no muros. ¿Quién hizo los muros que no construyó los puentes? Decía una canción de Felipe Gil llamada La Felicidad. Parece que no eran palabras de él, sino las había copiado de otro, pero esa frase es linda. Los puentes comunican las paredes o los muros se paran. En Berlín, Alemania, ante el gozo de la expectación de todo el mundo, el famoso muro fue derrumbado, pero los neonazis siguen odiando las razas que no son como ellos, de modo que el muro sigue en el corazón de los seres humanos. Las relaciones humanas son de lo más importante. Nacimos de una, crecemos por causa de una, sufrimos cuando se quebratan las relaciones. Toda novela, cuento, historia, habla de personas relacionándose y luego cómo se quebratan las relaciones y luego cómo vuelven a juntarse. Así que las relaciones interpersonales son tan vitales que ser un pacificador, que ser un constructor o reconstructor de relaciones interpersonales nos convierte en misioneros de la paz enviados por Dios a este mundo. En este planeta cada día somos más y más personas, pero cada día las personas que habitan este planeta están más solas. Jesucristo, el gran pacificador que unió a los hombres con Dios, también unió a los hombres entre sí. Se ha puesto a pensar, los cristianos estamos unidos con cristianos coreanos, con cristianos brasileños, con cristianos africanos y todos nos unimos en Cristo porque Cristo nos unió. No es extraordinario que el mismo grupo de los apóstoles estuviera unido a pesar de ser tan distintos. Pedro el gritón y extrovertido, Andrés su hermano callado y tímido, Juan y Jacobo, los hijos del trueno, aguerridos y hasta crueles, decididos y comprometidos. Tomás el dudoso, Levi Mateo el publicano y Simón el celote. Jesús definitivamente es el mejor puente, el pacificador por excelencia. Que Dios nos permita ser pacificadores como el Señor Jesucristo. Valoremos las relaciones entre los seres humanos y seamos catalizadores de esas relaciones. Construyamos puentes y no muros. Y una tercera manera de decir esta bienaventuranza es esta. Que dichosos son los que colaboran con Dios relacionándose con los hombres. Está muy claro, aquel que hace la paz entre los hombres es un ayudante de Dios y el que separa a los hombres, el que siembra discordia, es un ayudante del diablo. El pacificador es llamado hijo de Dios porque hace aquello que Dios hace por su mismo carácter. Porque como ya hemos dicho, Él es paz, de Él es la paz y Él es un Dios de paz. Pero la única manera de hacer que los hombres encuentren la paz en medio de su guerra civil personal, porque en un sentido todos los seres humanos tenemos en nuestro interior una guerra civil que justamente en la adolescencia descubrimos, es haciendo que los hombres encontremos a Dios. Un pacificador entonces es un evangelista, uno que construye puentes para que los hombres puedan llegar hasta Dios. En la Biblia se usa la palabra hijo de para referirse a alguien que tiene una naturaleza de la que es hijo. Se dice hijo de consolación, al que se le reconoce que es un gran consolador. Así se le llamó a Bernabé. Los hijos de paz somos aquellos que trabajamos con Dios para hacer de este mundo un mundo mejor. Podemos decir entonces que ser pacificadores es una tarea de evangelización para acercar a los hombres con Dios y no necesitamos hacer más cosas que dar ejemplo, compartir palabras de aliento de esperanza. Así que una traducción final de esta bienaventuranza podría ser así. Qué dichosos son los que luchan por hacer de este mundo un lugar feliz, los que unen a los hombres en vez de separarlos y finalmente serán llamados hijos de Dios porque colaboran con Él en relacionarse con los hombres. Luchemos por ser pacificadores. Que nuestro carácter pacífico, nuestra actitud de pacificadores, nuestro estilo interior de sana relación con Dios y nuestra condición de paz sea un ejemplo para que otros puedan imitarnos y además puedan encontrar lo que hemos encontrado en Dios. Paz, esperanza, fe. Seamos bienaventurados. Seamos pacificadores. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. ¡Gracias!